Hola, ¿qué tal? Te saluda la maestra María Orozco y te doy la más cordial bienvenida a este curso de inglés. ¿Cuántas veces te has propuesto aprender inglés y has acabado abandonándolo todo en poco tiempo? Hoy, con este curso de aprender inglés en oraciones, estarás hablando inglés en muy poco tiempo. Y lo más importante es que tan solo con ver y repetir este video las veces que necesites, nominarás el idioma. Solo tienes que ver el mismo video por 7 días, para que tu cerebro retenga esta información para siempre. Después tienes que anotar las oraciones en una libreta para que practiques todas las habilidades del idioma al mismo tiempo. Imagínate por un instante al estadounidense, entendiéndote todo a la perfección y además dándote cumplidos de lo bien que hablas el inglés. Suena genial, ¿no lo crees? Ahora te invito a que compartas este video con otras personas que conozcas que necesiten aprender inglés al igual que tú. Y si no te quieres perder ningún video nuevo, entonces debes de suscribirte a este canal ahora. Y también activar la campanita para que te notifiquen cada vez que subo un video. Bueno, sin más que decir, y si estás listo para aprender inglés, comencemos. Hola a todos, antes de comenzar la clase, les voy a decir la manera de estudiar. En este video podrán aprender palabras en inglés, principiantes y avanzados. La primera parte del video es para principiantes. Si eres principiante, deberás repetir después de mí la pronunciación de la oración por partes. Después diré la oración en su forma normal. Tú puedes. Comencemos. Necesito levantarme o voy a llegar tarde al trabajo. I need to get up. Or I'm gonna be late for work. I need to get up. Or I'm gonna be late for work. I need to get up or I'm gonna be late for work. ¿Me puedes traer papel del baño? Can you bring me some toilet paper? Can you bring me some toilet paper? ¿Qué hay para desayunar? ¿Qué hay para desayunar? What's for breakfast? ¿Qué hay para desayunar? ¿Qué hay para comer? What's for lunch? What's for lunch? What's for lunch? What's for lunch? ¿Qué hay para cenar? What's for dinner? What's for dinner? What's for dinner? Me voy al trabajo. Te veo al rato. I'm going to work. I'll see you later. I'm going to work. I'll see you later. I'll see you later. I'm going to work. I'll see you later. Hola Ramon. ¿Cómo va tu día? Hey Ramon. How's your day? Going so far. Hey Ramon. Es hora de ir a casa con la familia. Te veo mañana. Es hora de ir a casa con la familia. Te veo mañana. Es hora de ir a casa con la familia. Te veo mañana. Oye cariño, voy camino a casa. ¿Necesitas que te lleve algo de la tienda? ¿Necesitas que te lleve algo de la tienda? ¿Te extrañé tanto? ¿Qué hiciste hoy? ¿Te extrañé? ¿Qué hiciste hoy? ¿Te extrañé tanto? ¿Qué hiciste hoy? ¿Te extrañé tanto? ¿Qué hiciste hoy? ¿Alimentaste al perro? ¿Alimentaste al perro? ¿Cómete toda la comida? ¿Cómete todo tu comida? ¿Cómete todo tu comida? ¿Es hora de irse a acostar? ¿Tienes clases mañana? ¿Es hora de irse a dormir? ¿Tienes escuela mañana? ¿Es hora de irse a dormir? ¿Tienes escuela mañana? ¿Es hora de irse a dormir? ¿Tienes escuela mañana? 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 ¿Tienes religión? ¿Tienes considér 알아izzれて? ¿Tienes outdoors? ¿Tienes educator? I'm going to bed. It's been a long day. I'm going to bed. It's been a long day. I'm going to bed. Necesito levantarme o voy a llegar tarde al trabajo. I need to get up or I'm going to be late for work. ¿Me puedes traer papel del baño? Can you bring me some toilet paper? ¿Qué hay para desayunar? What's for breakfast? ¿Qué hay para comer? What's for lunch? ¿Qué hay para cenar? What's for dinner? Me voy al trabajo. Te veo al rato. I'm going to work. I'll see you later. Hola Ramón. ¿Cómo va tu día? Hey Ramón. How's your day going so far? Es hora de ir a casa con la familia. Te veo mañana. It's time to go home to the family. I'll see you tomorrow. Oye cariño, voy camino a casa. Hey babe, I'm on my way home. ¿Necesitas que te lleve algo de la tienda? Do you need me to pick up anything from the store? Te extrañé tanto. ¿Qué hiciste hoy? Te extrañé tanto. ¿Qué hiciste hoy? I miss you so much. What do you do today? ¿Alimentaces al perro? Have you fed the dog? ¿Alimentaces al gato? Have you fed the cat? Cómete toda la comida. Eat all of your food. Es hora de irse a acostar. Tienes clases mañana. It's time to go to bed. You have school tomorrow. Buenas noches, dulces sueños. Te quiero. Good night. Sweet dreams. I love you. Has sido un día largo. Me voy a acostar. It's been a long day. I'm going to bed.